¡Ah, dame la salida al infinito, la ventanita! ¡Ay, merci beaucoup! ¡Qué divino, Buenos Aires! ¡Olalá, olalá! ¡Coteba, coteba! ¡Mirá! Hashtag, la noche me confunde, 22 horas, un minuto, temperatura actual 24 grados, 9 décimas, ¿eh? ¡Oh, la, la! ¡Para el día lunes, para mañana! Una mínima de 18 grados y la máxima de 29. ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Para el día martes! ¡Martes, qué lindo el martes! Bueno, recuerden que durante la semana, mañana, paro y pasado también de los docentes, el día miércoles, paro nacional e internacional de las mujeres. En el día de las mujeres, las mujeres reclaman sus derechos en cuanto a lo salarial, lo social, etcétera, etcétera. Así que paro internacional de mujeres, el día miércoles, que las va a esperar con lluvia acá, chicas, ¿eh? Día martes, una mínima de 20 grados y la máxima de 31, ¿eh? ¡Oh! Y el miércoles, 22 grados y la máxima de 30. Y con lluvia, ¿viste? La verdad que las lluvias que han caído son una vergüenza, es como una lluvia de angelitos. Por favor, la gente que hace cosas raras ahí atrás, ¿eh? Jueves, también, una mínima de 22 grados y la máxima de 28. Con lluvia, ¿eh? Con lluvia ahí. Mira el planetario. A ver, me saca el extendido, mi querido, que quiero ver el planetario, la gente que se está acercando a los restaurantes, a su casa. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esta es la avenida Frior Corta. ¿Cómo se pasó eso? ¡Dios mío! Y Dorrego, ¡qué peligro! ¡Dios mío! Divino el planetario. No, Frior Corta y Dorrego. Sí, perdón. Esa callecita la agarramos algunos de los que vivimos por acá para irnos a aquella zona. Nos encontramos con un tránsito que ni te digo, ¿eh? Claro. Hacia la derecha está el hipólogo argentino. Muy bien, ¿no? Hacia la izquierda está Jeva. La gente que se va a sus casas ya regresando para ver rápidamente Noches Mías. Por supuesto. Y nos están musicalizando desde el más allá. Ah, sí. Las manos mágicas de Charles Henaola. ¡Qué lena! ¡Qué buena música! Avenida Sarmiento, miren. Del lado derecho, el zoológico. El exzoológico, el ecoparque ahora. La de izquierda, la rural, con esa exposición de los food truck. ¿Eh? ¡Qué tránsito, María! Allá al final, Libertador. Y esta es Buenos Aires, la lindísima Buenos Aires que no se quiere ir a dormir. Está dando vueltas. Está así turna. Miren ese muchacho cruzando allí. Pero es altónico el muchacho. Tipo paso de cebra, no se dan ni cuenta. Comunicate con Noches Mías por el Twitter, ¿eh? Hashtag, la noche me confunde. ¡Qué música! Gracias, Mercedes Gokubé. Recuerde, estamos aquí hasta las 2 de la mañana, ¿eh? Nuevo horario, por ahora. Esperemos que termine pronto. Que sea hasta las... Yo extraño mi horario, las 23 a las 2. Era genial, ¿eh? ¿Dónde estamos? Por favor, gracias. No se olviden. La, 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 la. Voy a celebrar a los chicos, que ¿cuántos somos? Como 20, ¿no? Sí. Bueno, ahora poquito, Robert, igual. ¿Poquito? Acá nos vamos jugando. La, 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 la. Sí que va a querer, ¿qué le pido al señor delegado? Camarógrafo, está ahí. Me entero que sí es delegado este que está del otro lado. Sí. Ah, ya no, ya no. Ah, bueno, qué suerte.